Mis amigas y yo tuvimos una fiesta de pijamas y descubrimos un cofre mágico de disfraces. ¿Y qué hace? Hace que todos nuestros sueños de moda se vuelvan realidad. Frambuesita siempre quiso ser surfera y Cerecita siempre quiso ser una estrella de pop. De hecho, todas mis amigas pueden vestir disfraces geniales y cumplir sus deseos. ¡Ahora queremos que tú nos acompañes en nuestra pequeña dulce aventura! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Esta es mi fiesta de disfraces! Encontramos este cofre mágico con un montón de disfraces increíbles dentro. Elige una dulce amiga y muéstrenos tu talento creativo. ¡Rosita fresita! ¡Guau! Toca en un tema para elegir la aventura en la que te quieras embarcar. ¡Espero que no te dé miedo la oscuridad! ¡Es hora de una búsqueda de miedo! ¡Muajajaja! ¡Toca en la cabeza, el cuerpo o los pies y elige el objeto que quieras! ¿Hay alguno que te guste en especial? ¡Esos deben ser los otros premios que podemos ganar! ¡Me gusta! ¡Esos deben ser los otros premios que podemos ganar! ¡Un mejor frutiestilo de todos! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Perfecto! ¡Te viene natural! ¡Toca el cuerpo y elige el objeto que quieras! ¡Es demasiado bueno para ser verdad! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Eres una maestra de las frutibúsquedas! ¡Todo te ha visto bueno cuando hayas terminado! ¡Me encanta! ¡Tocale los pies y elige! ¡Es como mi cumpleaños! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Oh! ¡Fresístico! ¡Todo te ha visto bueno cuando hayas terminado! ¡Detrás de esa cuerda, la aventura nos espera! ¡Vamos a tomar una foto! ¡No sé qué es más mágico! ¿La casa encantada o tus habilidades de disfraz tan deliciosas? ¡La foto perfecta! ¡Terríficamente frutigenial! ¡Casi no veo nada! ¡Toca y arrastra la linterna para moverla a un área nueva! ¡Te viene natural! ¡No es la más fresástica! ¡Recuerda! ¡Toca y arrastra la linterna para encontrar objetos! ¡Fantástico! ¡Este juego es el mejor de todos! ¡Fantástico! ¡Este juego es el mejor de todos! ¡Ganamos un regalo! ¡Me pregunto qué será! ¡Esos deben ser los otros premios que podemos ganar! ¡Infra es increíble! ¡Es como tener un millón de cumpleaños a la vez! ¡Dulce de limón! ¡Guau! ¡Toca en un tema para elegir la aventura en la que te quieras embarcar! ¡Baila toda la noche en el baile de frutiprincesas! ¡Toca en la cabeza, el cuerpo o los pies y elige el objeto que quieras! ¡Mis sueños de moda se están volviendo realidad! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Este cofre mágico es genial! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Que potestino tienes! ¡Que potestino tienes! ¡Toca en la cabeza! ¡Y elige estos peinados tan elegantes! ¡Equete lindo! ¡Limón limonero! ¡Es hora de los accesorios! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Qué frutiestilo tienes! ¡Tocan los pies! ¡Es como mi cumpleaños! ¡Riquete lindo! Toca este botón para elegir una textura ¡Esto es frutigenial! ¡Es como un cuento de hadas! ¡Toca visto bueno cuando hayas! ¡Detrás de esa cuerda, la aventura nos espera! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Pareces la princesa del baile! Ahora, elige una pose y saca una foto Arrastra el marco para tomar la foto que quieras ¡Arrastra el marco para tomar la foto que quieras! ¡Arrastra el marco para tomar la foto que quieras! ¡La foto perfecta! ¡Maravilloso! ¿No te encanta bailar al ritmo de la música? ¡Tocan las notas para ganar un premio! ¡Tocan la estrella y haz un movimiento especial! ¡Fantástico! ¡Este juego es el mejor de todos! ¡Fantástico! ¡Este juego es el mejor de todos! ¡Ojalá pudiese bailar como tú! ¡Genial! ¡Qué aventura más emocionante! ¡El regalo súper especial! ¡Me muero por ver qué tiene dentro! ¡Un atuendo! ¡Tengo que probármelo! ¡Y es un regalo frutí especial además! ¡Hola! ¡Esta es mi fiesta de pijamas! ¡Mira! ¡Encontramos un cofre mágico mientras explorábamos! ¡Y mira lo que hace! ¡Se desita! ¡Guau! ¡Toca en un tema para elegir la aventura en la que te quieras embarcar! ¡Toca música y sigue el frutirritmo como una estrella de pop en el piano! ¡Toca en la cabeza, el cuerpo o los pies y elige el objeto que quieras! ¡Es demasiado bueno para ser verdad! ¡Requete lindo! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¿Alguna vez has tocado delante de un público? ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Perfecto! ¡Qué frutiestilo tienes! ¡Toca en la cabeza y elige el objeto que podría ver zapatos todo el día! ¡Requete lindo! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Me encantan estos! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Toca en la cabeza y elige el objeto que te guste en especial! ¡Perfecto! ¡Esos deben ser los otros premios que podemos ganar! ¡Frutástico! ¡Accesarios para el pelo! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Requete lindo! ¡Frutástico! ¡Tira de la cuerda y veamos qué pasa! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Fresitas mágicas! ¡Nunca había visto una estrella de pop tan hermosa como tú! ¡Arrastra el marco para tomar la foto que quieras! ¡Arrastra el marco para tomar la foto perfecta! ¡Frutástico! ¿Alguna vez has tocado delante de un público? ¡Toca las teclas coloreadas para tocar una melodía! ¡No dejes que ninguna pierda el color! ¡Qué canción más increíble! ¡Genial! ¡Qué aventura más emocionante! ¡Tus fans te adoran! ¡Naciste con un talento maravilloso! ¡El regalo súper especial! ¡Me muero por ver qué tiene dentro! ¡Un atuendo! ¡Tengo que probármelo! ¡Y es un regalo frutí especial además! ¡Maravilloso! ¡Toca en una de mis amigas y llévala en una mágica aventura! ¡Morita! ¡Guau! ¡Toca en un tema para elegir la aventura en la que te quieras embarcar! ¡Oh! ¡Dejas a tesoros! ¡Cuidado con las serpientes! ¡Toca en la cabeza, el cuerpo o los kits de Team Marine de Don Pingüel! ¡Requete lindo! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Mira lo que encontraste! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Qué frutí estilo tienes! ¡Toca en la cabeza y elige el objeto que quieras! ¡Guau! ¡A peinarse! ¡Vayamos por algún tesoro! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Te viene natural! ¡Toca en los pies y elígelo! ¡Oh! ¡Mis fresas! ¡Mira esos! ¡Perfecto! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Oh! ¡Brillante! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Detrás de esa cuerda, la aventura nos espera! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Se ve que sabes lo que haces! ¡Y ahora, sonríe para la cámara, cazatesoros! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Arrastra el marco para tomar la foto que quieras! ¡Arrastra el marco para tomar la foto perfecta! ¡Estamos en la selva! ¡Espero que no veamos ninguna araña siniestra! ¡Toca y arrastra la lupa para encontrar un objeto escondido! ¡Maravilloso! ¡Naciste para buscar tesoros! ¡Genial! ¡Qué aventura más emocionante! ¡Te viene natural! ¡No es la más fresástica! ¡Ganamos un regalo! ¡Me pregunto qué será! ¡Un atuendo nuevo! ¡Oh, la, la! ¡Es muy preci-elegante! ¡Y se ve genial! ¡Guau! ¡Mira ese conjunto! ¡Naranjita! ¡Guau! ¡Toca en un tema para elegir la aventura en la que te quieras embarcar! ¡Es hora de atrapar a un villano mágico y salir! ¡SALVAR AL MUNDO! ¡Toca en la cabeza, el cuerpo o los pies y elige el objeto que quieras! ¡Y sueños de moda se están volviendo realidad! ¡I LIKE IT! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Este cofre mágico es genial! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Te viene natural! ¡Toca en la cabeza! ¡Podría ver zapatos todo el día! ¡Riquete lindo! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Laciste para ser una super heroína! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Me encanta! ¡Toca en la cabeza! ¡¿Hay alguno que te guste en especial? ¡I LIKE IT! ¡Mira! ¡Puede ser una super heroína! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Precioso! ¡Ahora tira de la cuerda para la gran sorpresa! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Si existe una super heroína de los disfraces, esa eres tú! ¡Nuestras amigas nunca van a creerlo! ¡Bien! ¡Ahora toca en una pose para sacar una foto! ¡Arrastra el marco para tomar la foto que quieras! ¡Arrastra el marco para tomar la foto! ¡La foto perfecta! ¡Qué pati genial! ¡Sálvame super heroína! ¡Laciste para ser una super heroína! ¡Fruptástico! ¡Sabía que podíamos contar contigo! ¡Ganamos un regalo! ¡Me pregunto qué será! ¡Un atuendo nuevo! ¡Oh, la, la! ¡Es muy preci-elegante! ¡Y se ve genial! ¡Guau! ¡Mira ese conjunto! ¡Ganamos un regalo! ¡Ganamos un regalo! ¡Franjuecita! ¡Guau! ¡Toca en un tema para elegir la aventura en la que te quieras embarcar! ¡Sí! Vistámonos para ir a la playa y montar olas en una aventura surfera Toca en la cabeza, el cuerpo o los pies y elige el objeto que quieras ¡De Tin Marine de Don Pingüé! ¡Requete lindo! Toca este botón para elegir una textura ¡Todos son preciosos! ¡Ninguno quedará mal! Toca visto bueno cuando hayas terminado ¡Te viene natural! Toca en la cabeza y elige el objeto que quieras ¡Mira estos peinados tan elegantes! ¡Perfecto! ¡Me dejas sin palabras! ¡No puedo creer que hayas montado las olas! Toca visto bueno cuando hayas terminado ¡Me encanta! Toca en los pies y elige el objeto que quieras ¡Es como mi cumpleaños! Toca este botón para elegir una textura ¡Oh! ¡Brillante! ¡Todo visto bueno cuando hayas terminado! ¡Precioso! ¡Ahora tíra de la cuerda para la gran sorpresa! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Oh! ¡Te ves frutástica! ¡Tomemos una foto para recordar este momento tan fresca y especial! Arrastra el marco para tomar la foto que quieras Arrastra el marco para tomar la foto ¡La foto perfecta! ¡Por mis estrellas! ¡Esto es increíble! ¡Genial! ¡Qué aventura más emocionante! ¡Fantástico! ¡Este juego es el mejor de todos! ¡El regalo súper especial! ¡Me muero por ver qué tiene dentro! ¡Un atuendo! ¡Tengo que probármelo! ¡Y es un regalo frutí especial además! ¡Luce preciosa! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver!